Hola querido público, aquí con sus amigos modelo hidalguense, deseándoles una feliz navidad y un próspero año nuevo. Les dejamos un tema, esperemos que sea de su agrado, y pura modelo mi amor, con la voz de Jocelyn Tolentino. Dame un beso, que tus ojos, me enseñe que me desgana, dame un beso, que no importa, que no sirve mi mirada, dame un beso, que la deje, y el don se está mirando, para ese nombre, que no sirve mi mirada, dame un beso, que la deje, y el don se está mirando, que la deje, y el don se está mirando, dame un beso, que la deje, y el don se está mirando, para que sepa el niño santo, que el niño, y el don se está mirando, dame un beso, que el final, que duré hasta el año nuevo, para que diga nuestro romance, y acepte el eco del pueblo, dame un beso, noche buena, que duré hasta el año nuevo, y el don se está mirando, dame un beso, que el año quede, y el don se está mirando, No se está mirando, padrecito, casualmente, a otro lado está volcándolo. Dame un beso, que esta noche es una noche especial, esta noche es noche buena, y mañana. Dame un beso, que esta noche es una noche buena, que dura hasta la vida, para que me echa el niño salando, que eres niño, nada más. Dame un beso, que esta noche es una noche buena, que dura hasta el año nuevo, para que de nuestro romance, me acepte el nuevo al muerto. Dame un beso, que esta noche es una noche buena, que dura hasta la vida. Dame un beso, que esta noche buena, que dura hasta la vida.